Te preguntaron por mí y se te ocurrió decir que yo era cosa del pasado Que hoy eres la protagonista de una historia más bonita Pero en tu mirada notaron que dentro de tu corazón hay mucho de mí todavía Y aunque digas que ya no soy tu cielo, que tienes otro cielo, que ya me olvidaste Te apuesto que cuando nos encontremos, a veces nos comemos, porque como yo tú sabes Que tu historia más bonita fue conmigo, cuando le daba clases a tu boca Yo fui quien te enseñó a besar tan rico, fui yo quien te enseñó a entregar tu boca Tú no me olvidas ni aunque llueva para arriba, porque conmigo aprendiste a llorar por amor Y cuando lloras por amor es porque amas